Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotras una gran medición de alerta aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaici Y sean venidas a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos trae más que contentas y más que emocionadas Porque estaremos reaccionando por primera vez aquí en el canal Fíjense, nunca hemos visto un video relacionado con esto Y es nada más y nada menos que el desfile que se realizó por los 177 aniversario de la gesta heroica de los niños de Chapultepec Sabemos que aquí en el canal desde hace tiempo nos están pidiendo que reaccionemos a esto Y por eso decidimos este año reaccionarlo porque sabemos que hace poco se hizo el desfile Y queremos enterarnos acerca de toda la historia, lo que ocurrió y también ver el desfile que les realizaron Recuerda que en la descripción les estaremos dejando todos los enlaces Tanto al video original con al canal original de este creador Pero antes de comenzar suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Así mismo Un ejemplo claro es la conmemoración del 13 de septiembre Día en el que se recuerda la crisis heroica de los niños héroes en 1847 Durante la invasión estadounidense en el castillo de Chapultepec Estos cadetes del colegio militar defendieron la bandera y la soberanía de México Aunque la historia que conocemos oculta algunos detalles interesantes La invasión comenzó el 13 de mayo de 1846 Cuando Estados Unidos declaró la guerra a México bajo el pretexto de disputas territoriales en Texas Sin embargo cuenta la historia que la verdadera intención era apoderarse de territorios como Alta California y Nuevo México Que en ese entonces le pertenecían a México El castillo de Chapultepec Último bastión de defensa en la capital Sufrió un intenso bombardeo el 12 de septiembre de 1847 A pesar de las órdenes de retirada Varios cadetes, algunos menores de edad Permanecieron y enfrentaron el ataque del ejército estadounidense El 13 de septiembre, tras una feroz lucha cuerpo a cuerpo Las tropas invasoras tomaron el castillo por el lado occidental Justo en esta historia, el nombre de los niños héroes Toma importancia por el hecho de que Juan Escutia, de 20 años Vicente Suárez, de 14 años Fernando Montes de Oca, de 18 años Francisco Márquez, de 13 años Agustín Melgar, de 18 años Y el teniente Juan de la Barrera, de 19 años Ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional Dios mío Ante esta invasión, se les llamó niños héroes Sin palabras Porque cuando terminó la batalla Un oficial estadounidense Al ver los rostros jóvenes de los cadetes caídos Exclamó Pero son apenas unos niños Dando origen al nombre que hoy conocemos De hecho, fue el presidente Benito Juárez Quien decretó el 13 de septiembre Como un día de luto nacional En su honor Además, cuenta la historia que no solo estos niños héroes Que conocemos participaron en estos actos Pues se ha mencionado por parte de historiadores Que no estaban solos Ya que decenas de cadetes Sacrificaron sus vidas defendiendo a México Durante la batalla 100 años después Dios mío En 1947 Es increíble La visita del presidente estadounidense Sin palabras Sin palabras Apareció misteriosamente En cuanto a Juan Escutia Quien según la leyenda Se arrojó envuelto en la bandera para protegerla Ha sido cuestionado por expertos Quienes creen que probablemente Murió en combate como los demás cadetes Dios mío Se especula que este relato Fue construido para fortalecer el mito patriótico El mito de los niños héroes Creció significativamente Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Cuando creó el Comité Nacional Pro conmemoración Héroes 1846-47 En marzo de 1947 El general Juan Manuel Torrea Afirmó haber encontrado los restos de los cadetes En Chapultepec Aunque la autenticidad del hallazgo Ha sido puesta en duda Cabe mencionar que estos mitos Cuestionados o no Siguen siendo una parte fundamental De la historia De nuestro país Señores Es interesante Dios mío Jamás nos imaginamos Ustedes siempre nos decían en los comentarios Reaccionen a los héroes de Chapultepec A los niños héroes de Chapultepec Reaccionen, reaccionen Señores, nunca me imaginé Que realmente fueran héroes O sea, que hayan fallecido en combate Dándolo todo por su patria Eso jamás me lo imaginé Quizás pensé que le llamaban héroe Porque no sé Habrán creado Yo suponía que crearon O diseñaron alguna estrategia Algo que fue importante Para la independencia de México Cosas así Era lo que me imaginaba Pero no Que eran niños Señores cadetes Señores menores de edad Menores que nosotras De 13, 14 años De 13, 14 años 14 años 19 señores Son niños Que dieron la orden de retirada Para que no murieran en combate Contra los americanos Y ellos dijeron No, a la patria Hay que defenderla Y estuvieron ahí Al pie del combate Que ojo Yo me pongo a pensar Que hay adultos Que se acobardan Y no tienen esa valentía Para serles sincera Entonces Me pongo a pensar Son niños Que de cierta forma Tienen cierto grado de madurez Aunque De cierta forma La escuela Lo forma Con principios Y ha sido tan así Que han tenido Yo creo que Más valentía Que muchísimos de nosotros No todo el mundo Da la disposición De decir Voy a dar todo Por mi patria Hasta la vida Hasta la vida No, dieron la vida Dieron la vida Por México Y eso no lo hace cualquiera Y saber que eran niños Que ya tenían esa mentalidad Y ese espíritu De patriotismo De apego De defender Lo que es de ellos Me ha dejado Sin palabras Yo no me No me imaginé Que fuera así De verdad que sí Ahora entiendo Por qué la insistencia Buenísimo Y ahora vamos a ver El desfile Señores Que se ve Súper interesante Y creo que para mi También serían De los desfiles Más bonitos Y más importantes De verdad Que sentimiento De todo esto Miren Y supongo Que todos estos Que también Estaban pensando Deben ser cadetes También Deben ser cadetes En formación Porque lo que vimos En el desfile anterior Eran ya los militares Adultos Y aquí son jóvenes Jovencitos Se nota Que son niños Prácticamente Y mira como saludan Mira y está Claudia también Junto a López Obrador Los dos Están los dos Wow señores Wow señores Como hay cadetes Sin palabras Sin palabras Ay que emocionante Señores Verdaderamente Se merecen Se merecen Este reconocimiento Este recordatorio Este homenaje Claro que sí Más que merecido Y yo creo que aún así No es suficiente Dios mío Wow Que historia Sin palabras Y muy mal Con lo que hizo El presidente Ese que llegó A México Vaya Ay wow Son jovencitos Wow Y si entras La tierra Al sonoro Rubir del camino Mira Esos son como que Fuegos De humo Date cuenta Que son blancos A lo mejor quizás Como son niños Wow Ay es el himno En la banda Como el dedo De Dios Escribió Un soldado En cada hijo Te dio Un soldado En cada hijo Te dio Mexicanos Allí Con el himno De la tierra Es increíble Mire y este es un homenaje Específicamente para ellos Yo creo que ese es como que El museo El monumento Que le brinde el honor Presidente constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Y comandante supremo De las fuerzas armadas Pasará lista de honor A los héroes De 1847 Y 1914 La lista de honor La lista de honor Sin palabras Que conmovedor Del heroico Colegio militar Teniente Juan de la Barrera Cadete Cadete Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete Vicente Suárez Murió por la patria Ah murió por la patria Dios mío Fernando Montes de Oca Murió por la patria Está bien Merizo señores Merizo Francisco Márquez, de la Escuela Naval Militar, de la heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, cadete Virgilio Uribe, que fuerte a la vez, porque es muy fuerte escuchar esa historia, es conmovedor. Hará entrega de espadines a seis cadetes del heroico Colegio Militar, como símbolo del compromiso de recibir con honor el encargo de defender a la patria. Reciben, espadín, el cadete de segundo año Policía Militar, de la licenciatura en Seguridad Pública para la Guardia Nacional, César Eduardo Nava Muñoz. Dios mío, wow, qué honor. Ay, qué orgullo, Dios mío, wow, y de las manos del propio presidente, wow, wow, sin palabras. Jovencito. Cadete de segundo año Policía Militar, de la licenciatura en Seguridad Pública para la Guardia Nacional, Andrea Carbajal Audelo. Cadete de segundo año Policía Militar, de la licenciatura en Administración Militar, Armando Yáñez Murillo. Wow, wow, qué honor, qué honor tan grande. Cadete de segundo año. Mis corazones, es tan pero tan emocionante, agradecemos la insistencia porque de verdad ustedes no se equivocan cuando nos recomiendan videos. Y fíjense que ya de por sí nosotros disfrutamos tanto el desfile militar normal que se hace por día de la Independencia de México, pero créannos que esta ceremonia yo creo que pasa a primer lugar. Es tan pero tan conmovedor, de verdad que sí, y saber que de cierta forma muchas familias quedaron destruidas por el dolor de perder a sus hijos tan pero tan pequeños. Y a la misma vez saber de que sus hijos son héroes, que lo dieron todo por la patria, por la revolución que tienen hoy, es demasiado, demasiado conmovedor. Y también ver cómo homenajean a todos esos estudiantes que de cierta forma son destacados. Y que en el futuro o ya representan la fuerza, el compromiso que tuvieron esos niños a los cuales se les está rindiendo homenaje. También es súper, súper emocionante. Yo me imagino a sus padres orgullosísimos. Ahora entendemos por qué los mexicanos son tan patriotas. Entendemos ahora muy bien las letras del himno nacional. Porque es que México está lleno, señores, de hijos, como dicen, un soldado en cada hijo te dio. Y verdaderamente es así. Uno ahora es que va entendiendo las letras y muchas cosas de por qué México es así. Sí, señores, porque ya vemos que desde bien pequeños le enseñan el patriotismo, el amor a la patria. Y eso se ve reflejado desde la historia. Cómo niños entregaron su vida por defender en ese momento a México que estaba siendo invadido. Y es súper bonito a la vez cómo ahora los cadetes rinden homenaje que también se ven reflejados en esos niños. Y en ese momento también están defendiendo a México porque se están formando para eso. Y es súper bonito, señores, toda la ceremonia que hacen con el respeto, la seriedad con que lo realizan los cadetes que están presentes aquí. De verdad que sienten lo que están haciendo en ese momento. Y que incluso a través de una pantalla de un video transmiten el mismo respeto, la fuerza, todo. De verdad. Cadete de segundo año de Caballería, de la Licenciatura en Administración Militar. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Cadete de segundo año de Caballería, de la Licenciatura en Administración Militar. Hay diferentes especialidades. Casi todos son de segundo año. Y cadete de segundo año de Caballería, de la Licenciatura en Administración Militar, Reina Beatriz Martínez Medrano. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué orgullo! ¡Qué bueno que en México hagan esas cosas! No dejan pasar nada por alto. Tienen muchas fecias importantes así, que llegan. Cuando tú las conoces, transmiten mucho. ¡Wow! Escuchemos el sentir de la Juventud Militar Mexicana, en la voz del cadete de tercer año, Policía Militar, de la Licenciatura en Seguridad Pública para la Guardia Nacional, Javier Enrique Valencia Vendaño. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor Presidente. Doctora Claudia Sheen Bompardo, Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos. Respetables integrantes del Presidium. Agregados de defensa, militares, aéreos y policiales agregados en nuestro país. Compañeros de armas. Distinguidos invitados especiales y representantes de los medios de comunicación. Reciban todos muy buenos días. Es una distinción hacer uso de la palabra en esta fecha significativa, en la que recordamos que en este bosque de Chapultepec, ante la invasión extranjera, un puñado de jóvenes cadetes ofrendaron su vida para defender lo más puro y sagrado que tenemos como mexicanos. Nuestra bandera y nuestra patria. Era una generación de valientes mexicanos que, ante la inminente batalla, tomaron la decisión más heroica que un adolescente puede encarar. Así mismo. Defender a la patria con su vida. Aquella juventud, representada por el Teniente Juan de la Barrera y los cadetes Vicente Suárez, Juan Escutia, Agustín Belgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, todos ellos hijos del Colegio Militar, con su acto de heroísmo, dejaron el eco que resonaría por siempre en las páginas de nuestra historia. A pesar de que eran pocas las esperanzas en aquella batalla, los cadetes del Colegio Militar, al mando del Capitán Domingo Alvarado, se formaron con sus fusiles Bayoneta Calada y, en posición de firmes, fueron exhortados, avivando en ellos el sentido de abnegación por la honra nacional. Estos cadetes y muchos valientes mexicanos que integraron el Batallón Activo de San Blas, lucharon a este límite de sus fuerzas, dando el último aliento, porque sabía que peligraba nuestra soberanía. Sin duda, en esta memorable hazaña, los hijos del Colegio Militar demostraron que la patria se defiende con valor, con honor y con patriotismo. En esta cruenta batalla, nos enseñaron que, sin importar los desafíos que amenacen a la nación, ninguno será superior a la voluntad y unión de los mexicanos. Amable auditorio, el recuerdo de la gesta heroica que hoy homenajeamos constituye un ejemplo para toda la juventud mexicana y un entrañable guía para quienes decidimos servir a México desde el seno de las Fuerzas Armadas. Nuestro país hoy tiene un rostro joven y estamos orgullosos de ello. Por eso, las nuevas generaciones debemos ser conscientes de la responsabilidad que poco a poco asumimos al guiar al país. La nación nos brinda muchas oportunidades para forjarnos un mejor futuro, siguiendo los caminos del deporte, del estudio y del trabajo, en los que debemos abrirnos paso a nuestra superación personal y profesional. Los jóvenes militares estamos conscientes de ello. Por eso, todos los días nos preparamos en los diversos planteles del sistema educativo militar, donde se nos inculque el honor, el valor, la lealtad, la abnegación y el patriotismo. Realmente es así. Estos sólidos principios guiarán nuestra ruta profesional y serán el pilar fundamental en el que basaremos nuestro actuar y hacer frente a todo tipo de desafíos que se nos presenten en cada misión que se nos encomiende, por muy difícil que ésta sea. Ese era precisamente el ideal del ingeniero Ignacio Molina, cadete sobreviviente de aquella batalla y fundador de la Asociación Nacional del Colegio Militar, quien en un discurso pronunciado en este lugar, el 8 de septiembre de 1906, durante la ceremonia organizada por dicha asociación, finalizó arengando a los cadetes como sigue. Vosotros, que con justicia sois llamados el porvenir de la patria y sus futuros sostenedores, yo os exhorto para que si más tarde os encontráis en situación semejante a aquella en que nos encontramos los defensores de 1847, recordéis que aquellos mártires espontáneamente sacrificaron su vida por la patria, que debéis ser sus dignos sucesores. Y por último, que sois hijos del Colegio Militar. Señor Presidente, ante este escenario en el que recordamos a los niños que participaron en la batalla de Chapultepec, aquel 1847, las Fuerzas Armadas de México, la Guardia Nacional y en especial los aguiluchos del heroico Colegio Militar, reafirmamos nuestro compromiso de servir con honor y lealtad al pueblo de México. Esta conmemoración nos hace reflexionar que somos privilegiados de tener una gran nación que se ha forjado con la interesa de valientes mexicanos y nos invita a las nuevas generaciones a pensar en el México que queremos. Estamos conscientes que podemos aportar mucho para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación y para lograrlo debemos ceñirnos al camino de la educación, de los valores, de la disciplina, pero sobre todo de un profundo amor a nuestra patria. Aquellos jóvenes cadetes y muchos mexicanos más en la batalla de Chapultepec fueron superados en número y en armamento y aún así demostraron convicción y valentía enseñándonos que la patria lo es todo y que debemos afrontar con determinación nuestros propios retos para que en conjunto hagamos de México un mejor país. Con este ideal ofrendaron sus vidas en este lugar en aras de un mejor mañana. Por eso, hoy, nosotros, las nuevas generaciones como custodios de este legado honraremos la memoria de estos y de muchos mexicanos más que con grandes hazañas trazaron el rumbo de nuestro país. Como custodios de este legado defenderemos los máximos ideales de libertad y de justicia. Como custodios de este legado ante cualquier circunstancia que atente nuestra soberanía daremos todo por el honor de México. Muchas gracias. Mírenme, le voy a decir una cosa. Que no se metan con México porque en México, ya lo decimos, a México, los muchachitos van a salir, todo el mundo. Y ustedes también nos lo dicen, los mexicanos están listos, no les importa nada, por México hacen lo que sea. Hasta los niños dan su disposición. Ya nos dimos cuenta que en México eso es general, eso es patriotismo, señores. Y me gusta que él en esta última parte haya puesto, si ya de por sí le había puesto fuerza a su discurso en esta última parte, para que no le quepa duda a nadie, a ningún extranjero, a ninguna nación, con México no se metan. México no se topa. Y ya lo dijeron, están dispuestos. Porque cualquiera están dispuestos y están preparados. Porque verdaderamente el ejército mexicano está preparado a estos cadetes. Desde que entran, se le da una preparación tan rigurosa. Se le nota. Que se nota. Ahora entendemos por qué los mexicanos son tan celosos con su patria. Porque hay hasta niños, ha costado mucho, ha costado hasta la vida de niños. De niños. Para tener lo que tienen hoy en día y claramente no van a dejar que cualquiera se lo vacile. Y eso de verdad que se lo respetamos y se lo admiramos a ustedes. Porque ahora entendemos verdaderamente el por qué el mexicano es tan apegado. De verdad. Ahora es que lo entendemos. Es un orgullo y créanme que, como decimos aquí en Cuba, en Cuba dicen que la juventud está perdida. Pero en México yo digo que no. Está garantizada. Garantizada. Totalmente. Porque todos piensan, tienen la convicción que lo van a dar todo por México. Por lo que sea, señores, si ustedes también nos lo comentan diariamente en los comentarios. Es increíble la fuerza, la seguridad con que hablan en cuanto a la soberanía de México. Nuestro aplauso también para ahí. Así se habla. Sean tan amables de ponerse de pie. Dios mío, mira todo un cordón, como le decimos aquí. Sí, hasta el propio monumento de Chapultepec. De Cadetes. Guau. Dios mío, para mí es de las fechas más, más importantes que pueda tener México. Y claramente su muerte no fue en vano. Tienen un país actualmente maravilloso. A continuación, una compañía de cadetes del Heroico Colegio Militar realizará una salva de fusilería para honrar la memoria de los niños héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria. Mi vida. Esta ceremonia es demasiado especial. Sí. Demasiado. Y es muy diferente a lo que hacen también en los otros. Sí, es totalmente diferente. Guau. Guau. Qué parejito, mira. Y cómo adornan todo, todo tan decorado, muy mexicano, muy patriótico. Mira con los nombres de cada uno de ellos. Guau. 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 todo parejito al mismo tiempo se escucha es un solo sonido wow ya cargar parejito wow ¡Gracias! Como tiene cosas, esa ceremonia militar, también llevar la secuencia a ellos de lo que tienen que hacer. Lo que toca. ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Claro que sí! Atendamos con respeto el himno del Heroico Colegio Militar. El Presidente de la República depositará una ofrenda floral y montará guardia de honor en el Monumento a los Niños Héroes, acompañado por su distinguida esposa e integrantes del Presidium. Un parejito se retiran. Con una organización, un orden. Yo lo que tengo la duda es si a la población lo dejarán participar. Porque como que hay personas ahí... Veo una que otra persona más o menos, pero supongo también que debe haber seguridad. Claro. En el entorno, no sé. Porque sería bonito presenciar uno como extranjero, como ciudadano, algún monumento así, alguna... Ceremonia. Una ceremonia, sí. La presidencia entera va a rendirle homenaje. Más que merecido, señores. ¿Merecen eso? Va, yo creo que no existirá nunca un homenaje que pueda estar a la altura de lo que se merecen esos niños. Que ya está? ¡Gracias! Finaliza esta ceremonia con los honores correspondientes al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente permanecer en posición de firmes. ¡Gracias! 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 Mis corazones, nunca imaginé que un video así de verdad me cambiara tanto la perspectiva de México porque sí, conocemos a México en muchísimos ámbitos señores, pero verdaderamente la historia de estos niños te cambia la mirada acerca de cómo son los mexicanos, el por qué se comportan así, el por qué tanto amor a su tierra. Es que verdaderamente me ha dado como que otra mirada a México que no la tenía verdaderamente. Qué emocionante ha sido ver este video, conocer la historia de niños señores, de niños. No sé si en el mundo, supongo que sí, existirán en la historia de muchos países del mundo historias parecidas a esta. Yo estudié la historia de Cuba y es verdad que nosotros estudiamos como el accionar de los jóvenes cubanos preparándose para la lucha independentista y la formación de su pensamiento político de este joven, pero no conocemos así de tan niños así. Solamente cuando... Cuando el fusilamiento del estudiante de medicina y no eran tan jóvenes. Y cuando la alfabetización que mataron a jóvenes. Es verdad que sí, pero así tan niños de 12, 13 años, 14 años, en la historia de mi país no conozco que se hayan enfrentado así con un fusil alguna tropa enemiga española, verdaderamente no conozco. Sí, quizás de 18, más o menos, 20 y pico, 20 y tantos, que igual son muy jóvenes, pero así tan, pero tan niños. Me los imagino señores y yo digo, bueno, aquí en nuestro país los niños de 13 años están jugando a la pelota, no se entienden. Y entonces ponerme a pensar, oye, niños con fusiles defendiendo a su patria es algo increíble, increíble. Lo mejor de todo fue que le dieron la orden de retirada. Y no quisieron. Y no quisieron. Y la patria hay que defenderle y se quedaron. Y se quedaron, que es lo que más me llama la atención, que a lo mejor quien le dio esa orden es muchísimo mayor que ellos. Y ellos aún así quisieron quedarse. Y conociendo el poderío también que tenía Estados Unidos. Porque lo dijeron, ellos sabían que iban en desventaja y no les importó porque los mexicanos son así. A eso es que yo le llamo valentía. Luchar sin fuerzas, pero luchas. Igualmente lo das todo. Mis corazones, esperamos que este video le haya súper encantado tanto como nosotras. Millones de gracias por recomendarnos todos los días en los comentarios. De verdad que sí, ha valido muchísimo la pena. Mis corazones, si nos súper encantó este video. Y si a ustedes también les ha gustado, por favor demuestranos dejando su lindo like. Suscríbanse al canal, activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla para que nos vayan a apoyar. Súper, pero es súper importante. Fíjense que siempre se los recordamos en todos los videos. Por favor, compartan este video por todas sus redes sociales porque así nos ayudas muchísimo. También comenten acá abajito qué tal les pareció este video. Cualquier comentario que nos quieran dejar acerca de esta historia, todo eso comenten. Ahora sí, más nos vemos en el próximo video. ¡Chao!